En el Perú, existen más de un millón y medio de personas con alguna discapacidad, de las cuales el 74.5% se encuentran en edad de trabajar. Cuatro de cada diez personas con discapacidad participan activamente en el mercado de trabajo, según la Encuesta Nacional de Hogares ENAO 2022. La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es tres veces más alta que la del total de la población. En el 2022, 1.624 empresas incrementaron el número de trabajadores con discapacidad. Sin embargo, todavía no es suficiente. Aún existen mitos y prejuicios sobre la capacidad y productividad de este grupo de personas, lo que constituye una barrera para su inserción laboral. Por ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo impulsa la equidad laboral a través de la campaña por Más Empresas Inclusivas, iniciativa que busca sumar a más empresas para generar empleo inclusivo y con igualdad de oportunidades, identificando el valor de cada persona, reconociendo sus capacidades y habilidades. Una gestión empresarial diversa no solo enriquece la fuerza laboral, sino también crea entornos de trabajo más empáticos y enriquecedores para todas y todos. Cada persona tiene algo valioso que ofrecer y cuando se le brinda la oportunidad, demostrará sus capacidades, contribuyendo de manera sorprendente a la mejora de la productividad y sostenibilidad de las empresas. Juntos, Estado y empresas privadas, podemos crear una sociedad más justa y más equitativa, donde todas y todos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!